Firmado el protocolo de desahucio y lanzamiento en materia de vivienda de promoción pública, VARA encuentra ganas de colaborar y de proponer tanto en Monago del Partido Popular como en Jaén de Podemos respecto a los presupuestos generales de Extremadura 2016. Se mejorará la formación profesional dual adaptándola al modelo productivo extremeño. Repsol vende su negocio de gas canalizado en el norte de España y Extremadura por 136 millones de euros. El programa de reintroducción del lince ibérico liberará este año 45 nuevos ejemplares nacidos en cautividad, entre ellos en Extremadura. Diputación de Cáceres incluye en su partida presupuestaria la igualdad a las AMPAs. Badajoz fomentará el carnaval de calle. El Museo Postel Malpartida ofrece visitas guiadas a sus exposiciones. Comenzamos nuestro informativo Extremadura Noticias en Sentir Extremadura Televisión y Digital Extremadura. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha firmado en Mérida el protocolo de desahucio y lanzamiento en materia de vivienda de promoción pública propiedad de la Junta de Extremadura. En este acto que se ha celebrado en la presidencia del Ejecutivo regional han asistido la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque y representantes de las ONGs y colectivos sociales. Desde la Consejería se dice que con este acuerdo se gana en transparencia, pero sobre todo en justicia social, ya que las viviendas desahuciadas con este procedimiento no son para engrosar el parque de viviendas de la Junta, sino para ponerlas al servicio de aquellas personas que lo están necesitando. También se asegura que con este documento se da un paso muy importante para conseguir el objetivo que se han marcado todos los firmantes del acuerdo, que no es otro que conseguir desahucios cero para aquellas personas que no puedan pagar su vivienda. La Junta de Extremadura ha querido en esta legislatura, como saben, intensificar el trabajo en la dimensión social de las políticas de vivienda. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es que los desahucios sean cero para aquellas personas que no pueden pagar. Los presupuestos generales de Extremadura 2016 son o constituyen el caballo de batalla política en estos instantes entre las distintas formaciones políticas que hay en la región. Siguen las conversaciones y en este caso el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado las ganas de colaborar y de proponer que ha encontrado en el Partido Popular y en Podemos en las dos reuniones que ha mantenido con los representantes de ambos partidos políticos, José Antonio Monago y Álvaro Ojaén, tanto el pasado viernes con Monago como este lunes con Álvaro Ojaén. Unas reuniones del presidente con estos grupos que van a continuar este martes con la representante de Ciudadanos, María Victoria Domínguez. Según Vara lo que se ha hecho es, puesto que las cosas no funcionaron bien en su momento, intentar rectificar que significa hacerlas de otra manera. Se mantiene un lenguaje y una conversación que a su juicio ha sido muy fluida tanto el pasado viernes con el PP como este lunes con Podemos y se confía que sea en la misma tónica en cuanto a la conversación con Ciudadanos en este martes. ¿Cuál es el objetivo? Pues hablar de los problemas de la ciudadanía, ver cómo desde unos presupuestos se les puede dar respuesta que de eso se trata en la política. Se ha señalado por parte de Guillermo Fernández Vara que reconoce que se han encontrado ganas de colaborar y de proponer. Se van a celebrar también reuniones de trabajo a partir de este miércoles con la Consejería de Hacienda, por lo que se espera que en las próximas semanas se pueda tener un resultado favorable de todas estas gestiones, reuniones, conversaciones y que Extremadura pueda tener unos presupuestos que son muy necesarios en estos momentos. Asimismo, desde el Partido Popular y con su líder José Antonio Monago se considera que con Podemos vienen curvas, textualmente ha dicho Monago, toda vez que quieren subir impuestos en la región y que sus propuestas de cara a los presupuestos no son buenas para la comunidad autónoma. No puede decir que lo que plantea el Partido Popular es vago e impreciso porque son 10 medidas que ya se han dado a conocer. El Partido Popular, según Monago, es de gente seria y no solamente cuando se habla en una negociación se habla, sino que se entregan papeles y los papeles ya los tiene el Ejecutivo del señor Vara en forma de propuestas para intentar llegar a puntos de encuentro. Por parte del Partido Socialista, su portavoz, Miguel Ángel Morales, apuesta por llegar a un acuerdo general respecto a estos presupuestos para que no haya enmienda que rechace los mismos y a mediados de febrero se esté en disposición de la tramitación parlamentaria con las distintas enmiendas parciales puntuales de cada grupo político y así mejorar los presupuestos. Y por último, el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, que como hemos dicho al principio de esta información, se reunió este lunes con el líder del Partido Socialista y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pues en este caso Jaén ha transmitido al propio presidente de la Junta en esta reunión que el grupo parlamentario Podemos sigue avanzando para lograr que Extremadura tenga unos presupuestos que mejoren la vida de la gente, unos presupuestos del cambio en la región, acordes con un gobierno del cambio en el estado, ha afirmado Álvaro Jaén. Seguimos en Extremadura Noticias, en Sentir Extremadura Televisión y Digital Extremadura y esta es una información que está relacionada íntimamente con la educación y sobre todo con la formación profesional ahora tan valorada, por fin también valorada. La Consejería de Educación y Empleo trabaja en la mejora de la formación profesional dual para adaptarla al tejido productivo extremeño. El principal motivo de esta acción es que el modelo alemán por el que apostó el anterior gobierno no tiene nada que ver con el entorno del estado español y mucho menos con Extremadura, según se dice desde la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, cuyo titular es Juan José Maldonado, que ha comparecido en la Comisión de Educación, Empleo y Deportes de la Asamblea de Extremadura. El tejido empresarial extremeño está formado en un 96,5% por autónomos y pequeñas y medianas empresas con menos de 10 trabajadores. Por tanto, no se pueden enviar 30 alumnos a las empresas que estén de acuerdo en participar en este modelo. Hay que adecuar la oferta a la demanda. El éxito o el fracaso de esta modalidad de formación profesional depende en gran medida de la implicación de las empresas. Por lo tanto, las experiencias con éxito pasan por realizar convenios de colaboración con el sector empresarial para que exista un compromiso firme basado en la corresponsabilidad en la formación, se insiste desde la propia Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a través de su dirección general. El gas en Extremadura es una noticia que ahora se ha producido ya que Repsol ha traspasado su negocio de gas canalizado en el norte de España y en Extremadura al grupo EDP y a Gas Extremadura respectivamente por un importe de 136 millones de euros, una operación que le va a generar una plusvalía después de impuesto de 76 millones de euros. EDP, que es la empresa que ha adquirido unos 88.000 puntos de suministro de gas propano liquefactado, localizados en las áreas en las que es incumbente en gas, País Vasco, Asturias y Cantabria, por 116 millones de euros, ha indicado la energética. Es, por tanto, una venta para obtener correspondientes autorizaciones administrativas, se depende de ello, y se añade a la realizada en septiembre del año pasado, cuando Repsol traspasó parte de sus activos de gas canalizado a gas natural y distribución de redesis por 652 millones de euros. Por tanto, el gas en Extremadura pertenece a la compañía que se llama así, Gas Extremadura, después de la venta que ha hecho Repsol a favor de esta compañía en cuanto a lo que afecta a nuestra región extremeña. Aquí en Extremadura Noticias, en Sentir Extremadura Televisión y Digital, Extremadura, nos interesan mucho las noticias relacionadas con el campo, con el medio ambiente, con la flora y con la fauna. El programa de reintroducción del lince ibérico, que se llama Lince Pardinus, que se desarrolla en áreas de la península ibérica donde la especie desapareció a lo largo del siglo XX, va a remarcar un nuevo hito en el 2016. Gracias al esfuerzo de las administraciones y entidades implicadas y al eficaz trabajo de cría en su cautividad, se van a poder liberar este año 45 nuevos ejemplares en zonas de reintroducción seleccionadas en el ámbito del proyecto LIFE más IBERLINCE y entre ellas, entre esas zonas está lógicamente, y no decimos lógicamente, sino porque ya es secular la presencia del lince ibérico en la región extremeña. Las liberaciones de estos ejemplares, nacidos en la primavera de 2015, van a tener lugar durante el primer trimestre de este año 2016. Se trata de la cifra más alta de ejemplares, recuerden 45, a librar en una misma temporada gracias a las actuaciones realizadas en los cuatro centros de cría en cautividad que actualmente funcionan en España y Portugal. Dos de los mencionados centros son el Acebuche en Huelva y Granadilla en Cáceres, gestionados por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del organismo autónomo Parques Nacionales, mientras que los centros de Silves en Portugal y la Olivilla en Jaén dependen del Instituto da Conce Barçao de Natureza e das Forestas de Portugal y de la Junta de Andalucía, respectivamente. Con los 45 ejemplares que se van a liberar en este año 2016, se alcanza una cifra total de 145 linces ibéricos soltados en las seis áreas de reintroducción seleccionadas hasta la fecha. Hablamos ahora de información relacionada con la provincia de Cáceres en Extremadura Noticias. La Diputación de Cáceres ha decidido incluir en su partida presupuestaria del área de igualdad un capítulo destinado a las asociaciones de madres y padres de alumnos, AMPAS, de la provincia, con el fin de poner en marcha de forma conjunta y coordinada, proyectos y programas contundentes y constantes para crecer en la igualdad y terminar con la violencia machista. Una parte importante se destina también a las asociaciones que tengan entre sus fines la igualdad de oportunidades. En tal sentido, la presidencia de la Diputación de Cáceres, que ya saben ustedes que ostentan Charo Cordero, indica que la igualdad será la bandera indiscutible de esta legislatura y se decida escribir el área de igualdad directamente a la presidencia de la Diputación. Un área que cuenta entre ellos en los recién aprobados presupuestos con una partida de 222.000 euros, cantidad con la que se puede hacer mucho según palabras de la responsable del área que es Ascensión Plaza. De estos 222.000 euros, 180.000 irían destinados a las AMPAS de la provincia y a las asociaciones que trabajen por la igualdad de oportunidades, concretamente 100.000 para las primeras y 80.000 para las segundas. Respecto a las subvenciones que van a recibir las asociaciones de madres y padres de alumnos, será este el primer año que se ejecuten. Hasta ahora no se había trabajado en las AMPAS. Sí se han dado charlas o se han celebrado determinados eventos, pero ¿qué se adelanta con ello? Y en Badajoz ya han comenzado a vivir el carnaval intensamente con el concurso de Murgas, comenzando en el Teatro López de Ayala en la pasada noche de este lunes. Ahora la ciudad de Badajoz ya indica que se vive la fiesta intensamente porque a partir del 5 de febrero y hasta el día 9 se sentirá el carnaval, la fiesta de interés turístico nacional, que este año va a fomentar el carnaval de calle, con actuaciones de Murgas infantiles, juveniles y de adultos, tanto inscritas como no en el concurso oficial de este tipo de agrupaciones en distintos puntos del casco antiguo pacense. El programa de estas fiestas ha sido presentado este lunes y se ha indicado que estas actuaciones de Murgas en la calle serán en lugar de en escenarios, en sitios habilitados como la Plaza López de Ayala, en la esquina de la confitería La Cubana, en la Plaza de la Soledad y en la Plaza Alta que van a contar con un display y una moqueta. También se trata de una propuesta de la comisión de Murgas que han aceptado con el objetivo de rellenar huecos en la programación del carnaval, facilitar que las Murgas actúen en la ciudad y dotar a esta fiesta de más atractivo. Si no lo conocen ustedes yo les invito a que vayan a verlo porque merece la pena. Se trata del Museo Vostel Malpartida, ubicado en el paraje natural de los barruecos, que continúa con la serie de visitas guiadas conjuntas a la exposición temporal de Daniela Andújar denominada Naturaleza Vigilada y al propio archivo Happening Vostel. Estas visitas comentadas son gratuitas y tienen lugar todos los miércoles hasta el 30 de marzo, siendo la hora de inicio de las mismas a las 5 de la tarde. Buena hora, buen día para ir al Museo Vostel y encima gratis. El proyecto de intervención Naturaleza Vigilada fue inaugurado el pasado mes de diciembre, ya nos ocupamos aquí en este modelo de noticias de esta información y ha sido concebido de forma expresa para el Museo Vostel Malpartida. En ello se exhibe un conjunto de obras e intervenciones de muy diversa índole, desde trabajos en vídeo hasta un centenar de dibujos o un libro de artista. Como ha sucedido anteriormente, existe la posibilidad de visitar tanto la muestra, como hemos dicho anteriormente, el archivo Happening Vostel, que merece la pena visitar, como lo hemos dicho, porque es de un atractivo que deja gran sensibilidad en la persona que lo contempla. El lugar denominado El Anillo en Zarza de Granadilla ya está en marcha de nuevo. La consejera de Educación y Compleo, Esther Gutiérrez, ha presidido la primera reunión en la Comisión Ejecutiva del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural de Extremadura, que así es como se llama El Anillo, situado, como indicamos, en el norte de Cáceres, Zarza de Granadilla. En este foro, que están representadas diferentes áreas de la Junta de Extremadura, se trabaja para elaborar un documento por el que se regule el funcionamiento de este centro para reactivar el proyecto que estuvo abandonado por el anterior Gobierno de Monago. El documento denominado Plan Director establece las bases para que El Anillo pueda poner en marcha acciones para dinamizar y el sector del deporte, el turismo activo y el ocio de la región, todo ello articulado en cuatro pilares fundamentales. El primero de ellos es impulsar la creación de empresas, mediante una incubadora de empresas vinculadas con el deporte y la naturaleza. El segundo, la puesta en marcha de un espacio para la formación y la cualificación en el ámbito deportivo. Y en ello, la Consejería de Educación anuncia que ya se dispone del visto bueno del Estado y de la documentación necesaria para acreditar al anillo como centro de referencia nacional de formación relacionado con las actividades físicas y deportivas. En tercer lugar, se fomenta la experimentación mediante un centro de I más D más I con nuevos materiales y equipamientos deportivos, el impulso de nuevas prácticas deportivas, la experimentación en el ámbito deportivo y de desarrollo sostenible y el diseño y desarrollo de nuevas metodologías, contenidos y materiales didácticos. Y por último, el cuarto pilar es la iniciación, intercambio y divulgación de la práctica deportiva mediante la programación de actividades, así como promoviendo el desarrollo de competiciones e intercambios internacionales en el entorno del anillo. Un lugar mágico, se lo aseguro a ustedes, que deben visitar por el atractivo que es Sala. Finalizamos nuestro informativo Extremadura Noticias con la información meteorológica. Este Marte nos va a terminar de cruzar un frente. Al largo del día, la inestabilidad irá menos, pero será un día con el cielo más tapado en las comarcas del sureste de Badajoz y del este de Cáceres. El ambiente, de hecho, se parece más, ya lo están comprobando ustedes, a la primavera. Las condiciones, tanto de temperatura como ambientales, serán de mediados de abril, ya que veremos algunos chubascos que irán acompañados de tormenta en zonas como la Serena, la Siberia o la Campiña Sur. Las temperaturas este día van a descender con respecto a jornadas anteriores. Tampoco lo van a hacer demasiado, cuidado. Así que seguiremos hablando de valores por encima de lo normal. En Badajoz, la temperatura oscila entre los 7 y los 16 grados, así mismo en Mérida y en Cáceres entre los 7 y los 15. Así les hemos informado a ustedes en Extremadura Noticias, en Sentir Extremadura Televisión y Digital Extremadura. Pueden ampliar esta información a través de nuestra televisión online y a través de nuestro diario digital. Ya saben ustedes dónde encontrarnos cada día aquí, informándoles de todo aquello que surge en la región extremeña a modo de noticia que les pueda interesar. Muchas gracias, buenos días.